sí pues sí 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 porque igual así con sí y así en blanco también no hay en gris fíjese que en la frigideria normalmente solo es ese tipo de diseño que viene normalmente siempre es el diseño que viene es en blanco en cambio si usted adquiere otra marca como por ejemplo en esa marca si va a cambiar hay colores pero solo por el color pero si sería bonito entonces si sería la la de cuarenta y ocho si solo voy a verificar algo y ahorita le voy a estar bien gracias bueno venimos aquí a ver la lavadora y pues ya más o menos decidí cual voy a querer ya más o menos decidí por una de estas pero esta es pequeña esta es de 17 kilos pero miren es que no es mucha la diferencia no es mucha la diferencia del precio porque supuestamente ahorita está en promoción tiene el descuento entonces no es mucha la diferencia y por eso mejor como estaba platicando ahí con Claudia y ella me dijo que es mejor grande también así le cabe más y más por los ponchos para que se necesita espacio grande para que se lave y será que en el espacio que tenés ahí va a acabar eso si no le pregunté cuánto tiene de si no corremos la pila no se puede pero está la bomba solamente que se pasaría la bomba encima del post no le pregunté cuánto tiene de si porque la pila bien feo se miraría así va pero por la bomba se puede mojar cuando llueve y eso es otra de las cosas que por eso también se quedó adentro pero les voy a preguntar cuánto tiene y por eso mismo también vendí la pila que era de dos lavaderos por lo mismo que por dejar el espacio si no taparía en la pared entonces se veía grande el espacio ya no me di también que fue otra cosa yo creo que un poquito más grande que eso como por acá si por ahí eso fue otra que no me di eso fue lo malo que no me di porque esta y esta vamos a ver vamos a ver vamos a ver dos tres casi cuatro cuartos tal vez tal vez tal vez no entonces ahora tengo que ponerlo por lo que pasa que sí no es muy grande porque entre más grande mejor va para que tiene más capacidad de lavar mejor y todo eso y como dije yo no he gustado la lavadora pero tengo que aprender a usarla y hay de las que no tienen este que están listo vamos a ver a ver cómo me gusta vamos a ver ah no esa es ah es que esta secadora parece horno casi si si por si yo esta rotina que diario esta 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 gracias no 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 ahorita vamos a ir a cancelar porque de senón no me la dan no la tiene así ven que no tienen nada cadente pero dice claudia que estas como que no lavan bien es mejor como que tiene el gosaneta y medio para que la ve mejor, dice ella como ella tiene y ya tres años se mueve su lavadora y no se vea que la verdad entonces siento que está bien y pues ahí también vamos a seguir a que yo más zapatita mejor que a decir otra cosa ahí está voy a ir a cancelar y luego nos vamos a quedar sin robo a ir a traer a la tienda y luego nos mantiene la cabeza bueno ahorita estoy esperando acá porque andan verificando algunas cosas ya estaba dando mis datos y me comentó el muchacho pues que no no hay lavadora de 48 libras de 48 kilos solo está la de 44 entonces va a ser la de 44 porque la de 48 dice que no trae el gosalito seguimos acá con el video continuamos aquí pues miren ya trajeron la lavadora y hasta acá y ahora ya la quiere destapar ya le comen las manos por destapar la verdad todavía no hay que esperar un poquito y se cobraron los como hacen los pedazos de drocor que traían a ver por qué también se van a bajar está fuerte sube verdad y pues ya como ven ya trajeron la lavadora y pues como les había contado como les había comentado la vez pasada pues este ya tenía el dinero para comprar la lavadora y todo eso entonces es algo que les tenía que explicar y pues eso es gracias a Mari y familia que me ayudó me mandó el dinero verdad para comprar la lavadora pero también otra cosa verdad que ella me ayudó o sea ella me mandó la mayor parte y ya yo puse el resto para comprar la lavadora porque como ella ha visto también verdad que como muchas personas también han visto que yo la hago a mano y todo eso entonces ella siempre ha estado ahí para nosotros para apoyarnos se ha apoyado a muchas familias también a muchas personas entonces yo le agradezco bastante a ella por ese apoyo que nos ha dado ese cariño y que la tiene a Jeffrey también que la su tía Mari le dice a algunas personas no les gusta y todo eso pero es cariño que ella se ha ganado verdad y pues también a muchas personas ha apoyado también así como la vencha que pues ella fue la que le compró su terreno y todo eso y la ha apoyado siempre entonces yo le agradezco bastante a ella a Mari y su familia porque siempre siempre hemos platicado siempre me llama me escribe y me ha apoyado bastante la verdad entonces yo le agradezco bastante a ella y que Dios la bendiga a ella y a toda su familia para que ella siempre esté bien verdad y que siempre esté bien con su familia o donde quiera que ella se encuentre verdad entonces eso era lo que les iba a decir verdad que gracias a ella pues ella me apoyo bastante como les digo en la mayor parte para comprarme lavadora y pues ya al rato lo use yo pues pero si fue una gran ayuda y que yo estoy bien agradecida con ella y todo y pues ya la tenemos acá la ganadora ya la trajemos y ya solo falta destaparla y este creo que un plomero es el que la coloca porque un plomero fue el que me colocó la pila pero no sé le voy a preguntar a la misma persona que si no puede poner y si va a quedar cabal en el espacio si aunque ah no aquí ya lo tiene a ver tiene como casi cuatro cuartas bien cuarenta va a quedar suficiente espacio por acá va a llegar va a quedar todavía un espacio pequeño ese no me entra porque está muy grande y pues entonces este si va a caber va a caber ahí para que quede lavadora adentro como les decía verdad por lo de la lluvia ahí si se moja pues se arruina entonces va a quedar bien ahí queda bien pero si se hubiera este puesto la pila completa si no hubiera cabido porque también por la bomba verdad que igual me dijeron que tenía que quedar en un lugar que no le quedaba y ahí no le cae no tal vez si le salpica pero no es igual a que le caiga de un solo verdad o lo que puedo hacer ya en tiempo de lluvia pues colocarle un nailo o algo ahí para que ya no se moje tanto tal vez la vamos a hacer pero no es igual a que se moje en solo entonces eso era lo que les quería comentar y pues este voy a buscar quien me venga a poner la la lavadora y pues empezar a darle gusto verdad porque para eso es y como les decía y las personas me dirían que si me vayan tratando lástima para que la gente te ayude pero no como les he dicho gracias a Dios pues no he tenido esa gran necesidad de estar pidiendo así como a mí me cuesta ganar mi dinero a otras personas a otras personas que no les cuesta eso de que estén en otro país en otro lugar o que no quiere decir que no cueste y también en el banco ajá sabe que ese yo pues si no no quiere decir que no les cueste si les cuesta y pues yo estoy bien agradecida con Mari y su familia por ese gran apoyo que nos han brindado por el cariño que ella nos tiene hay siempre saluditos para ella para toda su familia y para todas las personas lindas que siempre nos apoyan viendo los videos como has dicho con eso me están apoyando bastante y con eso este dicen algunos sí que eso no es un trabajo pero gracias a Dios sí es un trabajo porque gracias a Dios como les digo dependiendo de las listas activado no uno aunque a veces los videos no tengan muchas listas pero ya es algo como uno va ganando o sí entonces ese es un trabajo algunos dicen que eso no es trabajo pero gracias a Dios como les digo sí es trabajo y pues ahí me pagan yo estoy ganando por eso es que yo les pido que vean las pruebas que lo vean completa que déjense un like que déjense un comentario venga por acá venga venga eso es lo que les digo que le vas a decir a las personas gracias por ver nuestros videos ¿cómo se llama canal? ¿cómo se llama canal? ¿cómo se llama canal? pero si todavía no está contenta aunque no se o sea no es algo que él va a usar pero sí sí va a servir para lavarle su ropita dijo él va a asociar bastante ropa ajá ahí sí se puede meter la ropa lavar y todo entonces así es como estamos por acá ¿ya tienes sueño? no ya se canso entonces ahí gracias y saludos y bendiciones para todas las personas que nos van a ver y espero que nos sigan apoyando viendo cada video que publicamos quiero destapar la lavadora vaya ya ahorita la vamos a destapar entonces vamos a dejar por acá este video saludos y bendiciones para todos y nos vemos en el siguiente que va a ser destapando la lavadora porque ella ya la quiere destapar adiós diga adiós adiós adiós